... Seguimos con el diario del lunes en la pantalla de Canal 10. Ayer hubo muchas elecciones en diversas comunas del interior provincial. Y tal vez uno de los resultados más importantes, ha habido varios, ¿no? Pero uno ha sido en Río Tercero, donde se jugaron las PASO. Y donde el actual Intendente, Marco Ferrer, obtuvo una importante victoria. Está en contacto con nosotros. Ferrer, un placer saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo analiza después de ya pasado el gran momento electoral de ayer, lo que estaba en juego en estas elecciones PASO, el resultado importante que obtuvo? Bueno, creo que hay... Cuando uno va a la reelección, entiendo que lo que la gente valora es lo hecho. Y bueno, en este caso, claramente ha habido una valoración positiva de lo que la gestión ha llevado adelante. Y bueno, eso de alguna manera reconforta porque los ciudadanos son nuestros jefes. Y hay una buena valoración del trabajo que hemos hecho como empleado. Bueno, en línea general, la gran pregunta es si tenemos que analizarlo así, Diego. Y hay otros factores también, me imagino. Totalmente. Marcos, como se había dicho antes de estas elecciones, marca una clara tendencia de cara a las elecciones generales que van a ser en septiembre, ¿verdad? Sí, sin duda es que al menos lo que venimos comprobando en todas las elecciones en las distintas localidades es que la marca, junto por el cambio, está sólida, que la gente lo ve como una alternativa. Obviamente que las elecciones en las distintas ciudades obedecen a factores locales, ¿no? En muchos casos. Pero cuando hay una repetición como la que está ocurriendo en el interior de la provincia, es una señal de que hay una voluntad de acompañar a Juntos por el Cambio que ojalá se refleje también el resultado provincial. ¿Y cuánto puede incidir, Marcos, esta posible incorporación del gobernador Schiaretti a Juntos por el Cambio, ahora pasado a un cuarto intermedio? Bueno, ¿hace mucho ruido dentro de Juntos por el Cambio este tema? Y sin duda que hace ruido porque nosotros estamos en un proceso electoral que confronta con el modelo Schiaretti y su continuidad. Entonces, lógicamente, cualquier análisis de incorporación al ecosistema nacional genera rispideces y obviamente puede confundir a la persona que tiene que votar. Obviamente creo que, entiendo que Juntos por el Cambio nacionalmente lo que busca es encontrar a todos los dirigentes nacionales en un mismo espacio que sean racionales. Pero en este caso de Córdoba en particular, se da en el medio de un proceso electoral. Y bueno, eso lo vuelve mucho más complejo. Quizás si las fechas no fueran concurrentes, la situación sería distinta. Pero bueno, hoy frente al escenario que estamos, dispararía algún tipo de conflicto que la verdad, frente a esta situación en este momento, sería mejor evitarlo. Bueno, Marcos, el juez ha hablado hoy de que, bueno, no hay que prenderse en esto, de que no cuenten con él para la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio, de que es una vivada de Schiaretti. Pero no sé si hay dentro de Juntos por el Cambio, alguien también, digamos, trabajando, varias personas trabajando dentro por el Cambio, no sé si embarrando la cancha sería el término, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo pienso que algunos pueden estar analizando legítimamente la incorporación de espacios nuevos a Juntos por el Cambio. Había cuenta de que el escenario electoral nacional parece complejo, ¿no? Con dos figuras muy extremas, una el kirchnerismo, vaya quien vaya, y la otra, mi ley, y que frente a ese escenario, desde lo nacional, se analiza sumar a dirigentes de peronismo más moderado, como puede representar Schiaretti. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo complejo de la situación es que estamos frente a una elección provincial que confronta justamente Juntos por el Cambio con el peronismo de Córdoba y bueno, sería ruido grande una incorporación de un espacio que Juntos por el Cambio va a enfrentar al espacio nacional, ¿no? Pero obviamente también hay que comprender que Juntos por el Cambio nacional está conducido por el presidente de distintos partidos y que esos partidos seguramente primero tendrán que dar la discusión puerta adentro para poder avanzar en cualquier alianza. Marcos, y en el caso del radicalismo de Córdoba, en el caso del radicalismo de la provincia, ¿hay uniformidad en el pensamiento, en el diagnóstico de que no debería sumarse Schiaretti a Juntos por el Cambio? Bueno, se ha expresado hoy el Comité de Provincia de manera contundente respecto de eso y me parece que obviamente dentro de la organicidad que tenemos nosotros la opinión del radicalismo como partido está expresada allí y me parece que no hay mucho más para decir, ¿no? También creo que seguir hablando del tema es un poco entrar en el juego de caer en analizar una situación que todavía no se ha dado y en la que no se ha avanzado y me parece que nos desconcentra y nos saca del foco real que es la competencia que tenemos en 20 días por la gobernación de Córdoba, que yo creo que tenemos chances y me parece que es agotar energías en algo que no, primero que no manejamos nosotros y segundo que creo que como fin último nos termina poniendo a discutir cosas que en este momento son irrelevantes, parece que nos tenemos que concentrar en el objetivo que es gobernar la provincia de Córdoba, ganar la elección y dejar de lado todos estos ruidos que por ahí nos sacan del eje. En sintonía con lo que decís vos, he estado muy enojado juez que viajó a Buenos Aires y dijo, ¿no? Nos hacen perder un día de campaña. Sí, por eso mismo creo que no hay que caer en la trampa, parece que hay que dejar que se suceda lo que tenga que suceder y concentrarse en la elección de Córdoba porque al fin y al cabo los cordobeses no van a tomar una decisión en la provincia pensando en lo que está pasando nacionalmente, la van a tomar votando al próximo gobernador, entonces hay que hablarle a los cordobeses de nuestro lugar y a partir de allí intenta ganar la elección, ¿no? Que es el desafío más importante que tenemos en corto plazo. Claro, Marcos, yo trataba de imaginarme cuál es el escenario y si ustedes tienen estudiado, ¿cuál sería el impacto en el electorado de toda esta discusión? Más allá de lo que es la rosca, del día de campaña que pierden, pensando en el electorado y sobre todo porque horas allí de la elección provincial se van a estar inscribiendo las fórmulas para la elección nacional, es decir, esto no es ciencia ficción, es la realidad e impacta en el electorado. ¿Qué análisis tienen o qué es lo que están analizando respecto al impacto que puede tener? Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar a los cordobeses de los problemas de los cordobeses y ofrecerles una alternativa. Primero el ciudadano cordobés, un ciudadano inteligente, sabe lo que va a votar y no va a mezclar las cosas a la hora de tomar la decisión. Entonces creo que mal hacemos nosotros ponernos a discutir este tema cuando todavía ni siquiera ha sucedido, ¿no? En el caso que suceda, ocupar otro lugar en el análisis, pero hoy es hablar de algo que hipotéticamente podría pasar y darle demasiada envergadura a esa discusión cuando en realidad tenemos cosas mucho más importantes por hacer de cara a la campaña electora. Si va a tener impacto o no, la verdad que es difícil saberlo, tampoco creo que le sea inocuo al peronismo. Yo no creo que también el único perjudicado en el proceso de esta naturaleza sea junto por el cambio de Córdoba. Me parece que también el peronismo tendrá que profundizar el análisis de las consecuencias que le puede traer una movida de ajedrez de esa naturaleza a pocas horas del escenario electoral, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, creo que estamos hablando en el aire y sin mucha información. Entonces le estamos dando una entidad al tema que para menos se la tendríamos que dar al menos todos los años. Ahora, Ferrer, hay una cuestión que parece estar clara. Es decir, ni el propio Juntos por el Cambio, si no es candidato Macri, tal vez, no está confiando en su propia fuerza para hacer frente, por ejemplo, al crecimiento de Milay. ¿Ese podría llegar a ser la preocupación o el temor? Mirá, yo la verdad que me excede un poco la discusión nacional, ¿no? Creo que la responsabilidad nuestra es mantenernos unidos, tratar de bajar cualquier tipo de nivel de agresión entre nosotros para que la gente nos vea como una fuerza confiable y que garantice estabilidad en el gobierno. Claramente el crecimiento de Milay ha puesto en discusión, en varias oportunidades, las posiciones de Juntos por el Cambio, sobre todo respecto de temas muy puntuales. Incluso algunos dirigentes, Juntos por el Cambio Nacional, se manifestaron en algún momento con cercanía a Milay. Algunos de nosotros estamos absolutamente claros y determinados a que no tenemos nada que ver con él. Y bueno, obviamente, en el análisis de lo nacional, uno por ahí, entiendo yo, ¿no? Desde allá, no estoy en el tema, pero entiendo que desde allá analizan el mapa nacional de manera global. El problema es que en esos análisis a veces se arrastra a las situaciones provinciales, ¿no? Y las situaciones provinciales tienen complejidades muy distintas. Hay distintos tipos de alianzas en el interior, distintos tipos de situaciones. Lo cierto es que por primera vez en el escenario provincial, Juntos por el Cambio, Córdoba se mantiene unido y ha logrado consolidar a todas las fuerzas políticas conforme Juntos por el Cambio frente a la elección provincial que viene. Entonces, es importante no perder el eje, tratar de estar concentrado en lo que viene por delante, que es la elección provincial, y no caer en una discusión que es prematura y que yo creo que probablemente no se suceda. Entonces, nuestra energía tiene que estar puesta en seguir convenciendo a cordobeses que somos la alternativa real de cambio en Córdoba. ¿Cómo ven el panorama en Córdoba para las elecciones dentro de 20 días? ¿Va a ser una elección mucho más pareja de la que la pinta hoy por hoy el peronismo? No tengo ninguna duda. Primero, hay una clara situación que se da y que se da en todos los municipios y en muchos lugares que es que la definición del ciudadano del voto en los últimos días. Me parece que todavía los cordobeses están pensando bien aquí en Bogotá y que se vienen los últimos 15 días, 10 días previos a la elección, que es donde la gran mayoría toma la decisión definitivamente de a quién acompañar. Todos los análisis que hagamos hoy pueden ser muy relativos frente a esa situación. Y creo que hay variables y situaciones que son indicadores positivos para Junto por el Cambio. Primero, la unidad. Segundo, los candidatos. Se ha armado una lista competitiva. Tercero, los resultados que vienen del interior, que claramente están arrojando algunas sorpresas importantes. Lo que pasó en Corral de Busto, lo que pasó ahora en Santa Rosa, lo que pasó en La Calera. Son situaciones que marcan lo que te decía al principio, que Junto por el Cambio es una marca todavía fuerte en la provincia de Córdoba. Y bueno, yo siempre dije y sostuve que era final abierto. Sigo pensando lo mismo, para bien y para mal. No creo que haya una balanza totalmente inclinada para ninguno de los lados. Creo que la elección va a ser una elección pareja. Y que, bueno, está frente a nosotros la oportunidad de volver a gobernar Córdoba y tenemos que aprovechar hasta el último detalle, el último segundo en enfocarnos en la campaña. Y por eso digo que no me gusta discutir sobre estas cuestiones que por ahí nos desenfocan del objetivo. ¿Cuáles son las preocupaciones que están relevando? Porque época de campaña es época de recorridas por toda la provincia. ¿Qué detectan como la mayor demanda de los ciudadanos? Bueno, claramente la seguridad es la demanda principal de todos los corpobeses. Hay ahí un fracaso del ejercicio de la función, un montón de roles. La gente se siente insegura, se siente desprotegida. En materia de salud y educación también hay ítems importantes, los hospitales públicos, hay mucha demanda, los docentes por su salario y por sus jubilaciones. Y después hay cuestiones muy de nicho, pero también importantes, el empresariado cordobés, los desarrollistas, en muchos casos la carga tributaria es muy importante, se ven impedidos de avanzar en muchas cosas. Entonces, creo que hay argumentos como para que la gente esté analizando la posibilidad de cambiar, de darle otro impulso a la provincia. Bueno, veremos el domingo 25 si ocurre. Bueno, como usted dice, Marco Ferrer, seguramente quedan todavía algunos días de campaña, de discusión, de más propuestas y ofertas que van a ser todavía mucho más apasionantes la llegada del próximo 25 de junio. Y le agradecemos por este contacto con el diario de lunes. No, por favor, gracias a ustedes como siempre. Muy amable. Bueno, Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero, que ha conseguido una importante victoria en las últimas horas. No quieren darle más agenda al tema Esquiar. No, no, para nada. Claramente. Hoy realmente copó la agenda, no solamente, no digo política, fue creo que un poco más allá, Esquiar ETI, este posible incorporación de Juntos por el Cambio y todas las repercusiones, ¿no? Porque uno veía los portales, las 4, 5, 6 primeras notas tenían que ver exclusivamente con ese tema. Realmente no creo que estén muy contentos, como, bueno, se ha demostrado la gente de Juntos por el Cambio, porque se está hablando únicamente de eso. Bueno, y mientras todavía siga discutiéndose y no haya, por más de que algunos actores dicen que van a tomar una determinada idea acerca de la votación final en esta reunión comité, veremos qué pasa con esta historia. Vamos a la pausa, seguimos con más invitados de cara a las próximas elecciones y también, por supuesto, lo que ha pasado en las elecciones de ayer, particularmente en la Calera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!